¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, espero que os encante el vídeo, ¿vale? Y nos vemos... Bueno, ¡Adiós! 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 ¡Bueno, gente! ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo! ¡Roja! ¡Vale, los monos de inicio serían para mí! ¡Bruce muerto, chavales! ¡Bruce muerto! ¡Eh, pelota, pelota, pelota! ¡No matéis, no matéis! ¡Vale, eh, negaba, chavales! ¡Felix, Ian! ¡Yo, yo! ¡Felix, Ian! ¡Ian le tiene que dar, eh! Aunque se ha matado a los zombies para darle! ¡Yo! ¿Qué coño ha pasado? ¡Vale, Ian! ¡Vale, Ian! ¡Felix, Ian! ¡Ian! ¡Joder! ¡No comencemos, tío! ¡No! ¡Tío, qué he tirado! ¿Y por qué tiráis monos o qué habéis tirado? ¿Y por qué no hay zombies? ¡Tío, necesito un moni! ¡Yo tengo moni! ¡Ah, había aquí lo escondite, Ian! ¡No, ha tirado un mono! ¡Tirad la demolición, si quieres, eh! ¡Vamos a hacerlo ya, eh! ¡Por favor! ¡Es! ¡Felix, Ian! ¡Pobre! Bueno, yo, y John y yo, o sea, no podemos fallar, Ian! ¡Yo le doy! ¡Darle! Ya, porque tienes que ponerte... ¡Colócate bien ahora! ¡Colócate bien ahora! ¡Azú! ¡Azú! ¡Avisen, avisen! ¡Es! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡Que muero! ¡Como mueres! ¡Le doy! ¡Vale! ¡Felix! ¡Ian! ¡Yo! ¡Y! ¡Y! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Vale, moni! Ian, no te voy a hacer el cojillo tu, moni, tío ¡La hagas tampana! ¡Ya lo siento, macho! Da igual, no pasa nada A ver, estés atentos ¡Vale, a ver qué orden toca! ¡Es verdad! ¡Vale! ¡Vale, ya viene, eh! ¡Ya viene la nave al orden! ¡A ver, ponte ya! ¡Vale, vale! ¿Vas a decirlo? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Y amarillo! ¡No! ¡Yo soy verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ah, pues yo! ¡Yo! ¡Avisar, avisar, avisar, eh! ¡Yo último! ¡Vale, bueno, te digo! ¡Avisar, eh! ¡Vale! ¡Bueno, yo! ¡Felix! ¡Ian! ¡Vamos! ¿Y la muni? ¿Para que hay un brut? ¡Eh! ¡Aparece un brut! ¿Yan, el tuyo cuál es? ¡Lo hemos hecho bien! ¡El tuyo no vale! ¡Lo hemos hecho bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo hemos hecho mal, eh! ¡Lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal! ¡Pues ya ha parecido muni! ¡Ya! ¡Pero ha sido un brut, eh! ¡De los zombies! ¡Pero lo hemos hecho mal, eh! ¡Lo hemos hecho mal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es que, mira! ¡Es! ¡Rojo! ¡Yo! ¡Amarillo! ¡Vuelvo yo! ¡Azul! ¡Felix! ¡Ian! ¡Vale! ¡Avisar, avisar, avisar! ¡Avisar! ¡Venga! ¡Cuando os diga! ¡Esperad! ¡Felix! ¡Ian! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora sí, tío! Venga, vale, a otro orden ahora! ¡¿Qué... qué... qué está pasando?! ¡Jeje! ¡Ya viene la nave! ¡Ya viene la nave! ¡Bueno, vamos a ver ahora, un poco! ¡¿Quién viene?! Se está alejando... ¡Y aparece! ¡Dónde ha ido! Soy atunte, tío Ya viene, ya viene A ver, ya viene, hombre ¿Cómo no? Marcianos, eh, chaval, y vamos a hacerlo bien ¿Cómo nos acabamos el historio otra vez sin Jorge, tío? Eh, yo primero ¿Verdé? Yo segundo A ver ¡Para, para, 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 para Kepler, Johnny Dale, ya, a ver, ya ¡Uy, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Félix! ¡Yo! ¡Polar, polar! ¡Bien! ¡Vamos! Vale, la Muni está bien, está bien, está bien Eh, aquí aprovechad mucho la Muni No matéis con las especiales, ¿vale? Solo con la pistola mejorada Que la pistola mejorada no nos va a servir Tranquilo, que no quedamos sin munición, tengo, tengo más Y yo tengo lluvia de balas ¡Felix, tranquilos! Que la pistola mejorada no nos va a servir No nos va a servir de nada, pistola mejorada Claro, ahora matar con la, con la pipa Por eso Bueno, pero si nos encierran nos salvaremos, ¿no? Eh, ¿eh? Si nos encerramos, o si el individuo se encierra, se salvará Si saca la pipa ¿Falta una verde en principio o una azul? Yo necesito monos, eh Es otro truco de mí en ello Ah, vale, vale Oye, ¿qué moneda falta en principio? ¿Una verde o una azul? Verde, verde Vale, 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 cerramos pa' mí, ¿eh? Vale, vale Yo todavía tengo monos, así que... Oye, ¿te vamos al DJ? Es verdad Es verdad ¿Por si ahora se murió algún? Vale, llamo Ahora sí hay que llamarlo Antes no había, pero ahora sí Vale, llamo Vale, creo que ya vienen los marcianos Queda... Queda uno Sí, van a venir ya Vale, están ya Vale, venga, chavales, vamos Cuidado, eh Vamos a calmarnos Dad vueltas No os acerquéis mucho, ¿eh, marcianos? Eh, y no matéis zombies, sobre todo Me pongo con la pala Cuché al marciano Tú, tú, que lo completamos con el de Bihaza, Jofi Conmigo lo completamos Hostia, emociono, que me reviento Venga, chavales, hacemos el easter egg con Bihaza Eh, chavales, chavales Oh, oh La encontré por el suelo Ah, pues Eh Aquí hay uno rojo, ¿eh? Va, va, va Vime, Miech Si anda más así Tengo uno rojo ya Con uno súper tocado Eh, lo he cuchillado, lo he cuchillado Lo he cuchillado Vale, bien, bien, bien ¿Y la Muni? Eh, ven, ven ¿La cuchillada, ven? Le he cuchillado, le he cuchillado Yo también la cuchillado ¡La Muni, la Muni, la Muni! ¡Me han reventado! No, la habéis cogido muerto La estaba yo muerto No ¡Me han reventado, Dios! Bueno, tranquilos, tranquilos He perdido Hostia, de verdad Que he perdido una La, la Headcuter, menos mal A la Buah, menos mal Bueno, menos mal tampoco Porque ahí tenía bastante munición Bueno, casi toda O sea Ya no tengo estaminada Pero es verdad Hay uno rojo, eh ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? He visto uno rojo yo ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡La cuchillo! ¡No mueve! ¡No cae! ¡La cuchilla, la cuchilla, la cuchilla! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡La Muni, la Muni, la Muni! ¡Bien! ¡Ya tengo Muni, la Muni! ¡Ya tengo Muni, la Muni! Se me había quedado Antes me había quedado sin Vale, aquí hay uno verde Hay que joder ¡Ya tengo todas las bolsas! Porque puede ser munición ¡Cargadores! Sí, sí Voy a Muni No, no, y una cosa, y la otra Que deberían ser tres No, no, porque... ¿Es verdad? Ah, imaginais que habrá matado a un niño No me he dado cuenta No, 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 eso no puede ser ¡No, no, no! ¡Porque hay más mil de experiencia! Hay tres, hay tres, hay tres Que lo acabo de ver yo ¡Ah, es verdad, hay tres, hay tres! Vale, ya me cura el DJ DJ, cura a ver Gracias Tu hermano ¡Eh! ¡Me ha quedado sin balas de la especial! ¡Me ha quedado sin balas de la especial! ¡Me ha quedado sin balas de la especial! ¡Ya, ya, 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 ya por eso Uno está rojo Es verdad, este, 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 este ¡Acuchillarlo tú para que tenga muni! ¡Cáete, cállete! ¡No se cae! ¡No muere! ¡No quiere! ¡Hostia! ¡Esto es puto acá! ¡Vale, se ha caído, se ha caído! ¡Eh, ahora, ahora! ¡Eh, este lo matamos, eh! ¡Acuchillarlo! ¡Echo, hecho, hecho, hecho! ¡Muerto, muerto! ¡Vale, la muni! ¡Y lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¿Lo hemos matado? ¡Yo, aquí hay otro! ¡Sí, sí, sí! ¡No se han dado! ¡No se han dado experiencia, pero lo hemos matado, eh! ¡Que le quedaba un fusil! ¡Vale, bien! ¡No, no, no! ¡Y el DC se ha ido, eh! ¡Que sí! ¡Que le quedaba uno! ¡Ya se ha encontrado, yo, eh! ¡Que no lo matamos! ¡Que está vivo, que lo vi yo! ¡Ah, mira, que viene! ¡Que lo vi así, así! ¡Echo, hecho, hecho! ¡Este sí muere! ¡Este sí muere ahora! ¡Ah, no! ¡La muni, la muni está aquí! ¡Porque no muere! ¡Le hemos quitado ya los fusibles! ¡No, le quitamos dos! ¡Le hemos quitado dos! ¡Que tiene munición infinita! ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo! ¡Yo, no, tú lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Me lo tiro! ¡Vale, entremiéndose a alguien con la munición infinita! ¡Dios! ¡Me estoy tocando mucho! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Hecho, hecho, hecho! ¡La muni, la muni! ¡Vamos! ¡Le hemos matado, le hemos matado! ¡Le hemos matado, no me pega! ¡Aquí, se ha matado, está muy, está muy, está muy, está muy... ¡Está reparado! ¡Está reparado, está muy, está reparado! ¡Está reparado! Tío Se ha reenvalado Tío Mierda pringao Ah, ya estoy muerto, de verdad Si, si Ya, no lo he visto Lo he visto como muerto y se ha reenvalado Eh, este este que te ha tocado Vaya que hay uno super tocado ¿eh? ¡Está casi rojo ya! ¡Vamos, matarle! ¡Matarese, matarese! ¡Corre, corre! ¡Vale, hay uno en rojo, hay uno en rojo! ¡Aquí hay uno en rojo! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡No, no, no! ¡Pero hay uno en rojo y no cae! ¡No tengo balas en la pipa, no tengo balas! Digo, de la... de la... de la... de la... de la... de la... de la especial ¡Vale! ¡Eh, muerto! ¡La money, la money, la money! ¡Se ha vuelto a caer! ¡No hay money! ¡No hay money! ¡No! ¡Vale, está super tocado el que queda! ¡Mira que tiene la money! ¡Sí, tírala, tírala, tírala! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Lo tenemos! ¡Cogerlo! ¡Recoger fusión alienígena! ¡Ya está! ¡Mejoraron la... ¡¿Otra vez, en serio?! ¡¿En serio?! ¡Utra vez! ¡Lo hemos hecho otra vez, loco! ¡Utra vez! ¡Increíble! Ya ves... ¡Dejádmela mejorar, porfi! ¡Espero que esta vez me haya contado, eh! ¡Mejora la otra! ¡Yo que soy muy mala gente! ¡Nos da el tiempo ahora a mejorar! ¡Joder, tío! ¡No, no, no! ¡Que la pierdo! ¡Que la mierde! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Goodbye, dice! ¡Que debo alber, tío! ¡Alguien se va a llevar al paka-pans! ¡Tú! ¡Que hay quien haga esto ya, no! ¡Lo del rayo de la muerte! ¡Por eso! ¡Alguien se va a llevar al paka-pans! ¡No lo activéis, eh! ¡Ya que yo lo quiero hacer, prate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Que yo no tengo balas! ¡Eh, corre! ¿Lo hacemos? ¡Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos! ¡Vamos! ¡Esta era de jota, vete! ¡Sí, mamá, sí, ya lo dices! ¡Venga, me voy a coger la batería! ¡Vamos, otra vez, el puti, tío! ¡Ahora de esta partida, vamos a ronda 50, eh! ¡Oye, tú, pero que no quiero que me saques de la partida y no me cuentes! ¡Tranquilo!